Ves una vez más estoy aquí Sé de tus problemas que me quieres contar Yo sé que estás abatido y sufriendo Todo lo estoy sabiendo y hoy te traigo tu bendición No llores más y no temas porque estoy contigo Con tus conflictos estás confundido Mas yo te digo no sigas así Sabes que por esa causa fui crucificado Yo soy Jesús y estoy a tu lado Y a la hora de angustia te confortaré Recibí corona de espinas Qué dolor pasé Los clavos que me traspasaron Qué dolor aguanté Mi sangre por las heridas En la tierra la vi caer Y por amor a ti en vano no fue Todo ese dolor yo soporté Y aún siendo torturado Ni un genio no fui En la hora de mi angustia fui desamparado Pague el precio de tus pecados Hoy no estás solo Yo estoy aquí No, no llores más Recibe mi paz Recibe mi paz Todos tus problemas Yo ya resolví No, no sigas así Hoy te invito Venid a mí Estoy aquí Para cuidarte Estoy aquí Estoy aquí Para consolarte Estoy aquí Para bendecirte Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí